hola mi gente cómo están mi gente linda bueno estamos aquí vamos rumbo a homestead y llegamos aquí el lugar que es como una finca y vamos a ver qué adentro es algo bonito así que no te pide este vídeo que va a estar muy interesante esta área de aquí de homestead que alguna noticia le gusta esta área aquí la vemos a la chapina le gusta esta área así que vamos a ver qué tenemos aquí mi gente y aquí está este dice que venden carne asada dice que está abierto se llama rancho llanero que hay algo relacionado con cómo se llama ahora está la bandera de venezuela se llama rancho llanero algo relacionado con venezuela miren el área aquí aquí al campo pueden ver en esta área y bueno ahí ahí dice vamos a tener que subir el volumen porque hay música ahí pero dice carne asada rancho llanero ahí pueden ver vamos a ver entonces que hay por aquí mi gente aquí tenemos por aquí venden diferentes cosas hola como están como es que es eso hermano queso quesito fresco hermano mira miren para cuba fresco para el salvador para México y es hecho tipo venezuela y es hecho tipo venezuela oh wow el sombrero también es tipo venezuela cuando estaba libre de queso hermano ya vamos a ver que tenemos 10 dólares vamos a ver mira para cuba fresco para el salvador para México ok ah mira ahí tenemos el queso así eso es como una libra si y salen 10 dólares totalmente personal no hay aditivo ni preservativo ni aditivo ni preservativo si usamos productos orgánicos orgánicos eso básicamente es orgánico entonces es directo de la vaca a hacerlo no, bueno, usted molesta un hotel y zapo para hacer un hotel no lo debe hacer con el chico no lo debe hacer con el chico no hace daño no tomo, buenísimo David y hermano lo vamos a ver en cuenta así que 10 dólares ese queso ¿y de cuánto están? ¿cómo estás? ¿cuándo está esto? queso pues 3 dólares cada pieza ¿verdad? ¿de qué? la llamamos marmoleada porque es malquillo marmoleada marmoleada con chocolate y zapo buenísimo gracias vamos a ver qué más tenemos por allá estamos viendo el lugar un tipo de rancho aquí bien elegante muy buena música venezolana ¿cómo estás? ¿todo bien? que bueno gracias entonces es carne de hecho tipo venezolana sí ah, que bueno ¿qué tipo de carne? ¿es re? carne de red carne de red ya vamos a ver la parte de los tíos ok, vamos a probarla entonces la carne a ver a qué sabe y bueno, la carne la hacen ahí hermano ¿puedo pasar? a ver ahí cómo hacen las calzas bueno, la hacen con leña, ¿no? ahí está la carne hecha con su leña y todo ¿qué parte de la vaca? ¿qué es parte, no? sí, ¿por qué parte? no, eso es el vacío el vacío ¿cuál es el lomo? el lomo, correcto el lomo wow bien rico no puede sí ¿y a cómo está la ración? a 20 dólares el plato 20 dólares el plato ¿qué lleva el plato? buco y ensalada buco y ensalada buco y ensalada y la carne sí, si te gusta te sientes la más te tiende y te la atiende tranquilo perfecto, gracias hermano y bueno, hecha pura leña como en el campo que es bueno, riquísimo y allá bueno, tienen ¿cómo se llama? perro caliente ¿ah? ahí es a perro caliente, ¿verdad? chorizo chorizo y bueno, aquí traen música la música de de allá de de Venezuela y allá como el campo vamos a ver porque hay mucha música alta aquí está rica y bueno, aquí aquí bueno aquí hay a ver, aquí hay alguien también mira a ver, hay alguien también vamos a ver porque aquí venden también aquí venden diferentes cosas también aquí bueno un lugar donde venden también muchas la brasa se llama venden a la Yanera Steak 14.99, 15 dólares barbecue 17, 18 dólares grill chicken chicken asado 11 dólares American Burger 8.50 Swiss Burger diferentes tipos de comida el paná el paná también es tipo Venezuela, ¿verdad? estilo Venezuela también, ¿verdad? lo que venden también todo aquí es tipo estilo Venezuela como pueden ver algo bien único aquí en este lugar pero bueno vamos a estar aquí aquí el campo miren esto puro campo aquí hay matas y bueno berenjenas miren esto miren esto miren esto mi gente aquí hay una mata de berenjenas wow sí, esa es berenjena miren aquí miren aquí la berenjena miren mata de berenjena aquí es el al lado a ustedes hasta aquí nada más ok está bien ¿se está grabando? sí está grabando está al lado está bien ¿te gustaría algo ahí? ¿qué día sabe ustedes señora? de jueves a viernes a viernes a domingo de jueves a domingo ok ¿y a qué hora cierran? a la noche 8 o noche ok perfecto está bueno música de Venezuela estilo Venezuela algo bien bien bonito algo único gracias 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 mi amable bien igual hasta luego bueno vamos aquí al lado aquí la 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 este este tierra aquí en berenjena es aquí al lado entonces vamos a una casa por aquí vamos a estar pasando para allá mira allá un trailer aquí una casa en el campo y aquí bueno todo todo tipo de campo hay una carreta donde parece que fumigaban las plantas fumigan aquí hay una casa que pasa que la están construyendo está en proceso de construcción ahora parece estilo campo sí todo estilo campo ahí cuando construyendo esa casa chiquita o algún negocio que están haciendo si mira plantas plantas estas plantas las venden como un nursery mira aquí pollitos mi gente mira un gato que ha pasado que pasó gatito ahí se fue el gato y miren esto aquí pollos mi gente mira aquí pollos mira que lindo los pollos pollos chiquitos ahí ahí le pusieron una manzana adentro miren los pollos le gusta esto a Lely así al campo si a Lely le gusta algo bien bonito único bueno muchos pollitos tenemos dos cuatro cinco pollitos ahí qué lindo van a recoger berenjenas vamos a ver si hay ah sí que hay algo bueno venden berenjenas y te dan un cubo y puedes recoger las berenjenas y comprarlas y bueno aquí puro campo como pueden ver un tractor acá a la izquierda chiquitico como pueden ver y bueno aquí venden diferentes cosas hay una mata como de aguacate arriba ahí venden diferentes cosas ahí plantas aquí abajo mira el cactus ese mira el cactus qué grande es una mata de cactus mira qué grande mi gente qué bonito algo la verdad que único verdad y aquí este tractorcito este tractorcito miren estos chiquitos aquí lo pueden ver hay un baño de la casa donde estaba son un lugar bonito aquí el puro campo mi gente la verdad que sí algo único aquí la carretera entonces mi gente espero que le haya gustado este video si le ha gustado todo qué le decimos Lery suscríbete a nuestro canal mi canal tu canal nuestro canal nuestro canal guatemala estilo y visita visita a nuestros otros dos canales que es Toby Cash y los viajes y Leticia así que bueno mi gente gracias por mirar nuestro video y Dios los bendiga a todos nos vemos en el próximo hasta pronto chao mi gente le queremos nos vemos nos vemos